Hola a todos, ¿cómo están? Soy Miriam, bienvenidos a mi canal, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Yo estoy bárbara, muy feliz de estar haciendo un nuevo video para todos ustedes. Y el día de hoy voy a continuar con esta serie que empecé hace un par de videos atrás y que a ustedes les gustaron, me dijeron que continúen. Y es mostrándoles los productos que yo uso para cuidado de mi rostro. Pero les dije que tenía, y lo voy a volver a mostrar por si ustedes no vieron ese video. Y si no lo vieron, ¿qué hacen? Vayan, véanlo. Y si me acuerdo, les voy a poner una tarjeta acá arriba para que ustedes puedan ver. Ven que tengo este tupper lleno de cosas. Lo pongo en un tupper porque tengo miedo que alguno de los productos se me vuelque en el mueble. Es como un mueble que tengo lleno de cosas. Y entonces a esto, que son muchas cosas, y a veces muevo algo y se me vuelca. Entonces le puse un tupper. Son muchos productos. La otra vez les mostré la tanda de productos que yo uso que tienen algún beneficio, aparte del cuidado de la piel en general. Son anti-age. Esta vez me voy a ir con lo que es mascarillas. Mascarillas o también incluir algunos exfoliantes. Bueno, para hacer, creo que me falta una tanda más para explicarles. Y después ya termino con mis productos, pero son un montón. Entonces hice esta división. Hoy voy a ir con mascarillas y exfoliantes. Son los que uso en este momento. No quiero decir que mañana se agregue otra cosa a mi colección o que algo me deje de gustar. Ahora les voy a explicar algo que creo que voy a dejar de usar. Voy a esperar que se me terminen, obviamente. Los voy a disfrutar hasta lo último. Pero creo que después los voy a dejar de usar y por qué. Vamos a empezar. Yo amo este tipo de mascarillas. Vean, estos que son de gel. Está este que es para los labios. Este es de la marca Pilatem. Yo los compraba en once. Tengo muchas ganas de ir a once, ver cómo está todo por allá. Y a la vez tengo un poco de miedo de salir, tomarme un transporte público y todo eso. Así que estoy ahí entre que voy y que no voy. Y aparte porque yo hago compras y también mando al interior para las personas que me hacen pedidos. Entonces como que también una entrada de dinero a mi casa quedó como ahí trunca cuando me hizo todo esto de la cuarentena. Así que, qué sé yo. Ahí estamos. Pero mientras allá salió. Este estilo, ven que este es para las ojeras, este es para los labios. Este también es para las ojeras. Esta máscara, me encantó esta mascarilla en realidad, que cubre el parpado de arriba y el de abajo, que muy pocas mascarillas para los ojos, cubren la parte de arriba también. Y este lado cubre, es como si fuera un antifaz. Y me gusta también de gel. Las mascarillas estas de papel. Ven las que ponemos el papelito, después lo retiramos. Y a veces lo que queda es un poquito de líquido acá que podemos seguir disfrutando. Yo cuando queda ese líquido en las mascarillas, lo pongo en un frasquito y lo pongo en la heladera y lo vuelvo a disfrutar. Bueno, entonces yo me refería a este estilo de mascarillas. Me encanta. Yo cuando tenía la oportunidad de ir a 11, me ponía una mascarilla por día más o menos. Compraba de todos los colores, de todos los estilos, de todos los gustos, de todos los olores. Y me gustaban. Así que esas, las mascarillas de ese estilo, me encantan. Por ahora tengo estas, pero bueno, si pronto tengo más. Pero ustedes, para que se den una idea, quizás les pongo algunas imágenes por acá para que ustedes sepan a qué tipo de mascarilla yo me refiero. Tengo esta mascarilla también que es para contorno de ojos, pero esta es una versión así. Ven, es una versión que viene en potecito. Y esta es de la marca GIGOT. Es una mascarilla que supuestamente uno la tiene que colocar y dejarla, que la piel la absorba. Y si hay un exceso, hay que enjuagar. A mí lo que me pasaba con esta mascarilla es como que sentía que me resecaba un poquito la zona de las ojeras. Pero después lo que hice fue poner un poco de hidratante antes o la crema antiarrugas habitual que pongo. Y después poner esta mascarilla y no la tengo que retirar porque no veo que haya exceso y siento que le sirve a mi piel. Antes sentía como que no hacía nada. Ahora estoy un poco más contenta con esta mascarilla. Es con extracto de pepino, es la Instamask y es para contornos de ojos. Así que también estoy usando este producto. Vamos con otra mascarilla que es esta que es la mascarilla blanca con fango blanco de la marca GIGOT también que ilumina y blanquea. Es para una piel que no tenga luminosidad. Cuando necesitamos darle un poco de luz a nuestra piel podemos usar esta mascarilla. Esta es como un granulado blanquito. Esto lo que tiene es que se seca en la piel pero no hay que arrancarla. Ahora se seca en la piel y después la tenemos que enjuagar. Y esta línea me gusta mucho. Esta es la de fango blanco. Y también tengo la de fango negro. Es esta. Ahí, espera. No sé si alcanzan a ver por donde está. Ven que ya tiene bastante poquito. Y es lo mismo. Es un granulado que nosotros lo ponemos. Un granulado pastosito, ¿verdad? Lo ponemos, lo dejamos un ratito y después cuando se seca lo enjuagamos. Y esta es para eliminar impurezas. Entonces, esta es para iluminar la piel y esta es para sacar las impurezas de la piel. Después tengo esta que es una mascarilla revitalizadora y para rejuvenecer. Que yo se las había mostrado en la tanda anterior. Como producto anti-age. Ahora se los estoy mostrando como mascarilla. Este es otro estilo. No tiene esos como granulitos. Esto es una mascarilla muy lisita. Es como más o menos aplicarse el chocolate derretido en el rostro. Porque está hecha a base de cacao. Y sirve para que nuestra piel se vea más joven. Y me gusta mucho. Es delicioso el olor que tiene. Está muy buena. Todos estos productos son de Shigoto. Vamos con mascarillas que son pilof. Por un lado tengo esta que es con extracto de frutas. Es la mascarilla rosa. Esta que es la pilof. Se arranca. Del mismo estilo. De la misma línea. Tengo esta que es la verde. Con pepino y menta. Que es muy fresquita. Y también tengo esta que es con carbón activo. También pilof. Todas estas, estas tres. Cuando se me terminen no voy a comprar más. Estuve viendo muchos videos. Muchas reseñas. Muchos consejos de personas especialistas. En lo que se refiere a la piel. Y aconsejan que las mascarillas pilof no las usemos. Que podemos usar este tipo de mascarillas. Las mascarillas de papel. Lo que sea. Pero este tipo de mascarillas pilof. Que a mi verdaderamente les tengo que decir que me encantan. Lo que hacen es ir como sacando la tensión a nuestra piel. O no se si me estoy expresando bien. Pero al arrancar la mascarilla. Que no es tampoco que estamos arrancando la piel. Pero sentimos ese titoncito. No me van a decir que no lo sienten. Bueno. Eso hace que nuestra piel se vaya debilitando. Y se vaya arrugando. Entonces lamentablemente porque a mi me encantan este tipo de mascarillas. Y quizás lo que voy a hacer es a partir de ahora ponérmelo en la nariz. Que es donde creo que la piel es como más durita. Y arrancarme ahí. Porque yo me la ponía en toda la piel. Esa es la realidad. Me ponía toda la mascarilla y chacate me la sacaba. Ahora lo que voy a tratar de hacer es quizás ponerla en la zona de la barbilla. Que siento que la piel es un poco más como firme. En esta parte. Aunque obviamente en la parte de los ojos no hay que ponerla. Pero quizás en esta parte también es un poquito débil. Entonces quizás lo voy a usar para la nariz. Pero la verdad que este tipo de mascarillas pirof las voy a dejar de usar. Bueno. Es así. Ahora vamos con lo que es exfoliantes. Exfoliantes tengo este de L'Oreal. Que es el de arcillas puras. Es el rosadito. Que es casi. Ya casi. Ya casi no tiene más. Ahora sí puedo. Les voy a mostrar. Ahí está. Ven que ya está tocando fondo. Tiene un poco. Alrededor tiene bastante. Pero está llegando al fondo. Esta mascarilla me gusta. Pero no sé si me encanta. Quizás las otras versiones. Creo que hay verde y negra. Son mejores. Esta es muy lujosa. Muy bonita. Pero no veo tantos resultados. La que me encanta. Me gusta muchísimo. Es este exfoliante. Es un gel exfoliante de arroz. Con bioarándano y arroz orgánico. Y me gusta mucho. Es un producto que me encanta. Yo lo súper recomiendo. Hay muchas personas que me dijeron que tiene rosas. Tiene piel sensible. Y que este producto les encanta. Así que yo lo recomiendo. Seguimos con otra mascarilla. Esta es de la marca Natura. La línea Faces o Faces. Es esta. Y esta es especial para reducir los poros. Limpiar el rostro. Me gusta para limpiar el rostro. No veo mucha diferencia en los poros. Me dijeron que es para pieles más jóvenes. Puede ser. Puede ser. Pero bueno. Ahí está. No es un favorito mío. Pero bueno. Ahí está. Y después. Y por último. Esta exfoliante anti señales. De la marca Natura. La línea Kronos. Es mi favorito. Mi favorito. Siento. La exfoliación de mi piel. Muy suave. Pero muy potente. Es un producto que quizás es un poquito caro. Pero que vale la pena. Yo este también se los mostré. Cuando hice la tanda de productos anti age. Porque aparte de ser un exfoliante. Que limpia nuestra piel. Y todo eso. También nos ayuda con nuestras arruguitas. Así que. Doble beneficio. Estos son. Estas son las mascarillas. Y los exfoliantes que tengo. En este momento. En mi canasta. De productos. Pero hay muchísimos más. Ya les dije que. Las mascarillas de esas de papel. Hay. Pero. De mil olores. De mil sabores. Y de mil colores. Y las amo. Creo que. No sé si me las probé todas. Pero ustedes saben. En la época en que yo me iba a once. Me venía con. Un show de mascarillas. Más o menos. Amo las mascarillas. Me gustan muchísimo. Si fuera. Porque me pondría una mascarilla distinta. Todos los días. Me exfoliaría la piel. Todos los días. No sé. Me encanta hacer eso. Así que estos son los productos. Que son. Este estilo. Me queda. Mostrarles. Los hidratantes. Esos que uso debajo de los maquillajes. Los que uso a diario. Esos muy suavecitos. Los que uso sobre todo. En el día. Eso me faltan. Y no sé. Y no sé si me alcanzan. Los productos que tengo. Para hacer una tanda de productos. Especialmente para el cuerpo. Si no. Hago todo. Junto. Y les muestro los hidratantes. Y los productos de cuerpo que tengo. No son demasiados. Así que. No faltaría demasiado. Creo que. No. No. No haría falta hacer. Dos videos. Si no. Con uno. Alcanzaría para mostrarles. Lo que queda. De mi tupper. Lleno. De productos. Para el cuidado de la piel. Así que. Espero que este video. Les haya gustado. Que les haya servido. A todos los que me pidieron. Que siga con esta serie. De video. De videos. Así que. Gracias por estar ahí. Todos los martes. Todos los viernes. Y a veces estoy los domingos. Cuando tengo colaboración. Gracias por estar ahí. Siempre por dejarme ese like. Comentario. Y todo. Esas. Huellitas. Y corazoncitos. Que ustedes me dejan. Huellitas de amor. Un besito para todos. Los veo la próxima. En el próximo video. Chau.